Entonces, si hay un interés de colaborarle al sector privado, que desde el principio que se inicia la construcción de Punta Catalina la desacreditaron, de que a carbón eso iba a ser un desorden, de que esto, ¿para qué? Como nosotros lo establecimos en un momento, para bajarle el valor y que se la vendan a precio de vaca muerta, pero han encontrado algo mejor que la venta y es la cesión el que se la den sin poner un peso. Porque ellos van a administrar una planta generadora que te produce 15 millones de dólares al mes. Está produciendo actualmente 15 millones. Así es, y aportándole al sistema 638 megavatios. Sabemos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega, esta en especial sobre Punta Catalina, ya que se está informando que durante 30 años esta termoeléctrica será administrada por un fideicomiso y para ello tenemos que conversar directamente con Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, quien la semana pasada estuvo enviando un comunicado en el que manifestaba que este era un gran despojo o el mayor despojo de los bienes del Estado. ¿Cómo usted se siente, señor Julio César? Bien, mi saludo tanto a ti, José, como a tus seguidores, que yo me inscribo entre ellos. Gracias. Es verdad que te felicito por el crecimiento que viene experimentando. Claro. ¿Cómo usted califica esta operación como el mayor despojo de los bienes del Estado? Bien, mira, Punta Catalina, la central termoeléctrica Punta Catalina, que desde su inicio cobró notoriedad, sobre todo por el impacto de que el Estado se abocara a construir una central termoeléctrica con capacidad de suplir al sistema eléctrico pues 700 megavatios. Cuando la demanda en la República Dominicana oscila entre los 1700 a 2000 megavatios, esto pues iba a impactar o ha impactado de manera positiva al sistema, poniendo al Estado, primero, a la defensiva ante los demás generadores que en muchas ocasiones apelan al chantaje financiero, cuando hay algún atraso por falta de cobranza, pues apagan el país. Porque no es por falta de capacidad, sino porque ellos la manejan así. Pues cuando se construye esta obra, tuvo mucho cuestionamiento por el tema Odebrecht, que si fue sobrevaluada, que si esta se construyó en un lugar inapropiado, que si la generación a carbón era lo que convenía, que debía ser a gas. Todas esas discusiones, todos fuimos protagonistas de la misma o participantes de la misma, espectadores. ¿Qué ocurre? Que llegada la gestión que se inició en el año 2000, pues el presidente de la República emite el decreto 342-20 con el propósito de liquidar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y por vía de consecuencia, todo lo que pertenezca a esta, entre ellos, Punta Catalina. Pues ese proceso de liquidación se inició bajo la dirección de ese decreto y no observando de que hay una ley que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y se ha operado la liquidación en violación a la ley 125-01. Pues han continuado las violaciones. Cuando se anuncia la creación de un fideicomiso alrededor de Punta Catalina, pues uno lo interpretó como, en esencia, es el fideicomiso, que es eminentemente con una vocación privada. Aquí se le ha dado una connotación pública a partir del decreto de aplicación de la ley de fideicomiso. Para que el pueblo entienda, el fideicomiso es una figura donde se crea la fiducia. El Estado, por ejemplo, para el desarrollo inmobiliario, el caso de la ciudad Juan Bosch, le facilita los terrenos. Ahora, hay una entidad bancaria, al momento de constituirse esa fiducia, que va a hacer los aportes a los constructores para que estos vayan construyendo y en la medida que se vaya vendiendo le vayan pagando. Y eso es una forma del Estado promover la inversión y también el que se supla una necesidad como la falta de viviendas. Pues eso se hizo un fideicomiso público con RD Vial, que es la que administra los peajes, donde participan tres entidades públicas. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El Comité Técnico lo integra, lo preside el Ministro de Hacienda, el Vicepresidente, el de Economía, y el Secretario Técnico es el Ministro de Obras Públicas. Ahí hay una participación estatal completa. Completa, de tres ejes importantes. Efectivamente, entonces se hace el fideicomiso Punta Catalina. Cuando vemos el contrato, cuando se anuncia, nosotros entendemos que va a ser sobre la misma base del RD Vial. Ah, no, lo primero es que se emite el decreto 538-21 creando el fideicomiso. Y de inmediato se crea, a través del decreto 539-21, se crea el Comité Técnico para la Administración y Operación del Fideicomiso de Punta Catalina, integrado, presidido por Celso Marrancini, quien había sido Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Vuelve de nuevo. Y los que integran este Comité Técnico, también ligado al sector, entre ellos uno que forma parte del Consejo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se anuncia este Comité Técnico, uno espera de que no va a entrar en operaciones hasta tanto el Congreso apruebe el contrato del fideicomiso. Pues, ese decreto no dice que su permanencia es por 30 años, pero sí lo dice el contrato. Sí, ahí queda establecido que será durante 30 años. Entonces, cuando vemos el contrato, nosotros, pero es que es una locura, ¿cómo se va a entregar por este tiempo al sector privado, que está ligado al negocio de la generación eléctrica? Con partes interesadas. Los mismos técnicos que van a estar aprobando y siendo parte del esquema, pues entonces también han tenido participación en el mismo sistema. Efectivamente. Entonces, con la ausencia totalmente del Estado. Ahora, ¿cuándo crecen los cuestionamientos? Y es donde nosotros decimos, bueno, es que este es el mayor despojo del patrimonio nacional. Cuando el director de la Dirección General de Alianza Público-Privado, Simon Freud, dice que el fideicomiso de Punta Catalina y del desarrollo de Pedernales, que también estamos esperando cuál va a ser la figura. Sí, porque nos ha establecido todavía. El comité técnico de este fideicomiso, pues dice que es para liberar de las trabas que impone el derecho público. ¿Cuáles son esas trabas? La ley 340-06 de compra y contrataciones. Sí. Lo que este fideicomiso no tiene que sujetarse a ella. O sea, que puede comprar, vender sin la intervención de la ley 340-06. No tendrá obligación de rendir cuentas a partir de la ley 200-04 de libre acceso a la información. No tiene por qué someterse a lo que establece la ley 10-7, que crea la Contraloría General de la República o el sistema de contabilidad. Efectivamente. Ni se tendrán que someter a los rigores de la ley 10-04, que crea la Cámara de Cuentas, que es quien tiene la responsabilidad de auditar el gasto a posteriori. Sí. Todo esto aparece en el contrato que aprueba la Cámara de Diputados en dos lecturas consecutivas. Fue liberado de trámite en algo urgente, totalmente. Y cuando vemos esa aprobación, y sobre todo el informe de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa, que dice que no se corresponde o no da el visto bueno a la Comisión de Hacienda para que se apruebe un contrato donde señale, identifique los integrantes del Comité Técnico que tendrán la operación, administración de la central termoeléctrica de Punta Catalina por 30 años. Porque eso crearía una situación forzosa a siete presidentes en lo sucesivo. Claro, tomando en cuenta los próximos 30 años. O sea, serían siete presidentes que estarían impedidos. Entregando al sector privado, como quien dice, parte de lo que en este momento es la matriz energética del país. No, no solamente eso, José, sino que estaría amarrándole las manos para poder designar o destituir a los miembros del Comité Técnico, porque han cedido totalmente. El Estado no tendrá presencia en este fideicomiso. Alegan que como la fiduciaria es la del Estado, la de Ban Reservas, pero que el contrato establece que ese Comité Técnico podría cambiar de fiduciaria. O sea, que si mañana le da el deseo de que... De que los aportes o la participación de la fiduciaria Ban Reserva no le garantiza o no se corresponde con... o no le baja los intereses o lo que sea. Pero eso es un error. Eso es un error. Entonces, garrafal, ¿por qué? Porque se deja la puerta abierta para que... No es un error. Eso es hecho adrede. Eso tiene una intención. ¿Cómo el fideicomitente adherente? ¿Qué significa eso? Que ya conformado el fideicomiso, podrán adherirse otros participantes. ¿Y qué significa eso? Ahí entran entonces las empresas de carpeta o las offshore. O esas inversiones que vienen a veces hasta desde Panamá, desde Suiza, con un capital donde no se establece su procedencia. Pero otra cosa es así, pero lo grave de eso es, ¿sabe qué? Que todo eso se somete o está amparado al secreto fiduciario, que es como el secreto bancario. Los bancos se manejan bajo esa prédica, ese esquema, donde para darte una información hasta las propias autoridades que investigan tienen que hacerlo a través de la superintendencia de bancos y ellos clasifican lo que pueden dar y no pueden ofrecer. Entonces, esto entraría en ese esquema, lo que significa que esos fideicomitentes adherentes podrán ir integrándose a la fiducia. ¿Y qué va a ocurrir? Que llegará un momento, por el costo que le han fijado o el valor que le ha fijado el ministro de Hacienda, de Energía y Minas, de unos 2.300 millones de dólares, vamos a suponer que como no se tiene una auditoría de costo, pues lo que participen de este fideicomiso, del sector privado, lo hagan sobre la base de ese valor. Pero cuando se verifique el real valor de Punta Catalina, ya ahí tendrían un beneficio sin haber invertido un peso. Ellos habrán ganado el doble o el triple sin haber invertido nada. Efectivamente, todo lo contrario a lo que fue la capitalización. ¿Y por qué no se ha querido entonces establecer, hay un punto que usted me dijo cuando iniciamos la conversación fuera de cámara, donde usted me decía que se declaró desierta la auditoría porque se había fijado un monto de 200 mil dólares para hacer una auditoría a una obra que costó 3 mil millones de dólares. Entonces se están ofreciendo 200 mil, pero ¿cuál era la intención de eso también? Que no apareciera, como en efecto no apareció, una firma que reuniera las condiciones, que exigía el pliego de condiciones, valga la redundancia. O sea, cuando se hace pública la convocatoria, pues ese proceso contempla una certificación de lo que se dispone para la realización de esa auditoría. Cuando nosotros vemos eso, bueno, es que 200 mil dólares es para que no aparezca una firma responsable. Claro, se hizo con esa intención. Entiende. Entonces, ya supuestamente se aumentó el valor o la disposición y supuestamente apareció una firma de lo que no se tiene ningún conocimiento porque se ha manejado con mucho secretismo y eso realmente forma parte de ese entramado de tomar este bien y en vez de hacer lo que se hizo en el 97, que aunque nosotros rechazamos el proceso de capitalización de la empresa pública, pero por lo menos los resultados en este momento nos hacen pensar que es viable ese proceso superior al que está ocurriendo ahora. Porque, para citar el caso de Ejeitavo y Ejejaina, que el Estado la entrega para la capitalización, bueno, esas empresas aumentaron el valor que tenían cuando se entregaron, pero también le han aportado al Estado Dominicano cerca de 20 mil millones de pesos como beneficio neto a través del FOMPER, pero también le han aportado al Estado cerca de 5 mil millones de pesos en pago de impuestos por los beneficios que ha tenido la empresa. O sea, que ha resultado positivo, el balance positivo. Totalmente. Entonces, si el gobierno quería darle participación al sector privado, como se la ha dado a través de ese comité técnico, pues debió fue enviar al Congreso una ley de capitalización de la central termoeléctrica de Punta Catalina para que entonces el sector privado, a partir de una auditoría seria, se estableciera el costo. Pero es que antes de vender algo, lo primero que se hace es establecer su valor real. Real, tú no puedes vender y más un bien sin tú saber lo que tú estás vendiendo, ni puedes ceder un derecho de un bien que es del Estado sin tú saber el valor real. O sea, partiendo desde ahí, hay problemas. El valor real se lo dio el ministro de Energía y Minas. ¿Lo que él entendió? No, al ojo por ciento. Dos mil trescientos, cuando él había dicho, antes de ser ministro, de que el costo rondaba los tres mil millones de dólares. Y ahora entonces le establece, cuando tiene que entregarla en una firma donde cede, ese patrimonio se lo establece en dos mil trescientos millones de dólares. Setecientos millones de dólares menos del que usted había dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se le quería dar participación, pues vamos a capitalizarla. ¿Qué iba a hacer el Estado? Bueno, yo invertí tres mil millones de dólares. Yo debo de eso dos mil millones de dólares. ¿Usted quiere participar? Tráigame mil quinientos millones de dólares. Para amortiguar la deuda. Le amortiguo a la deuda mil millones de dólares con el compromiso de que lo que vaya produciendo se vaya desmontando esa deuda de lo que me vaya ingresando. Voy desmontando esa deuda. Tengo quinientos millones de dólares que me pueden permitir desarrollar otras actividades. Y se le da la administración al sector privado. Entonces, el sector privado puede perfectamente, ya se puede crear una fiducia donde el Estado dominicano tenga una representación del ministro de Energía, puede ser del ministro de Hacienda, de Economía, o la propia CDE que no vimos la necesidad de su liquidación. Claro. Porque no... La CDE es el holding de todas las empresas eléctricas que el Estado va a mantener. La participación en las generadoras, la participación total de las acciones en las empresas distribuidoras, pues podían perfectamente manejarse así. Entonces, si hay un interés de colaborarle al sector privado, que desde el principio que se inicia la construcción de Punta Catalina, la desacreditaron, de que a carbón eso iba a ser un desorden, de que esto... ¿Para qué? Como nosotros lo establecimos en un momento, para bajarle el valor y que se la vendan a precios de vaca muerta. Pero han encontrado algo mejor que la venta y es la cesión el que se la den sin poner un peso. Sin poner un peso. Porque ellos van a administrar una planta generadora que te produce 15 millones de dólares al mes. Está produciendo actualmente 15 millones. Así es. Y aportándole al sistema 638 megavatios. Eso viene siendo prácticamente un regalo. O sea, tú encuentras un negocio que está funcionando perfectamente. Sin tú hacer ninguna inversión, tú no vas a pagar absolutamente nada y te dicen ven y administra este colmado que está vendiendo bien. Si a nosotros nos llaman para dárnosla, pues nosotros la recibimos. Pero yo la cojo, porque si haciendo así, sin yo poner un peso, que me la den a mí también, porque tengo el mismo derecho que los demás ciudadanos. Nos mudamos ahí a Punta Catalina a vigilar y administrar. Y a recibir el beneficio. Y a recibir y eso. Y hasta darle al Estado una parte de lo que se recibe. Hay otro detalle que a mí me gustaría que usted aclare también sobre el tema de las ganancias y el gasto. Entonces, en ese contrato supuestamente se establece que mientras haya reportes de gastos en operaciones... Ellos priorizan en lo que es una cláusula sobre la prelación de que tendría prioridad el gasto operacional. Los compromisos financieros y eso estarían supeditados a que hayan ingresos por encima de lo que requiere la central para su mantenimiento. O sea, si se debe, si se tienen compromisos de pagos de los préstamos pues eso se va a supeditar a que hay que mantener la planta operando. Pero también los beneficios que van a recibir sus operadores o el comité técnico pues van a ser prioritarios a esos compromisos que tendría con la banca. O sea, ¿y cómo entonces nosotros como país decimos que somos un país que estamos en la vía del desarrollo y cómo es posible también que lo nuestro lo que nos ha costado tanto a nosotros en términos de impuestos porque se habla del Estado nosotros somos el Estado como ciudadanos. Claro. Nosotros lo aportamos con cada descuento que nos hace la Dirección General de Impuestos Internos con cada descuento que nos hacen cuando nosotros traemos algún bien hacia el país. No, con el 30% que aportamos ese 18% de ITEBI cuando se hace una recarga de 100 pesos ahí el Estado está recibiendo 30 pesos solamente por el servicio telefónico va a recibir el valor de 70 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos regalando regalando lo que tanto nos costó? O sea, porque prácticamente el sacrificio que fue para el Estado esa inversión porque esa inversión pues esos recursos dejaron de ir a otras áreas de seguridad de vivienda de educación de salud pública y todo eso. No, y que esto deja la puerta abierta a que esos mismos chantajistas en su momento que nos pusieron de rodillas a todos nosotros por cuestiones políticas por cuestiones de toda índole pues entonces vuelvan de nuevo a entrar al sistema del cual habían sido excluidos. Exactamente, entonces, ¿cuál sería el precedente, el mal precedente de esto? Que lo mismo se va a hacer con Pedernales bajo esas condiciones le van a agarrar a un grupo le van a dar bajo esa figura de esa fiducia y le van a entregar eso por tantos años ya ha resultado un poco sin lugar a duda incongruente lo que se ha hecho con los aeropuertos vemos que bajo la figura de la capitalización pues se entregó la administración de los aeropuertos al igual que las concesiones que se le han dado al sector privado para que ellos tengan sus aeropuertos una situación totalmente incongruente que en ningún país pues cede un bien de tanta importancia como un aeropuerto por su objeto estratégico que tiene sin embargo aquí tenemos aeropuertos privados y los que son del estado lo maneja también el sector privado con mucha deficiencia inclusive elevando el costo de los pasajes aéreos porque está consignado en cada pasaje aéreo pues un porcentaje a a la administración de los aeropuertos y son parte de las cosas que uno le sale al frente precisamente para crear la conciencia en la población de que esas figuras que nos venden de que vamos a constituir para la transparentización para la transparencia para la eficiencia un fideicomiso como que el sector público es incapaz de administrar de manera correcta los recursos del estado como lo estaban haciendo hasta ahora como lo estaba haciendo porque Punta Catalina seguía funcionando totalmente y los ingresos se ven ahí y uno puede solicitar información de que se ha hecho y entonces se santifica al sector privado como que son los que más saben de eso no aquí hay instituciones que operan con eficiencia y técnico calificado en todos los niveles totalmente es que esa planta esa central termoeléctrica se hizo con la participación de técnicos extranjeros pero los técnicos que se formaron aquí alrededor de esa planta están calificados pero no solamente eso sino que gerencialmente hablando se demostró que la planta puede ser administrada por el estado por ejemplo una situación que se dio en día pasado hubo prácticamente la amenaza de que pudiera apagarse la planta por falta de carbón que ocurrió que un carbón que se pudo haber comprado a unos 20 o 30 dólares la tonelada pues por el tema de la pandemia se elevó su costo a cerca de 100 dólares la tonelada cuando Jaime Aristi Escudel estuvo al frente de Punta Catalina había tomado la previsión de comprar el carbón en el tiempo que el protocolo demanda establece pues cuando llega la administración pues no tomaron no tuvieron a bien esa previsión y eso fue lo que motivó que se cancelara al que se había nombrado en Punta Catalina porque entonces se tuvo que comprar carbón a 100 dólares imagínense mil toneladas de carbón lo que eso significa entonces que quiero decir con esto que cuando la planta estuvo administrada pues operó de manera correcta y sigue operando de manera correcta no sé por qué hay que darla porque hay que entregarla entonces la planta no requiere ahora mismo inversión como para tú traer inversionistas que no sea el propio Estado que puede hacerlo porque el Estado si necesita una inversión puede recurrir a la banca como ha recurrido a la banca para tomar cerca de 12 mil millones de dólares en préstamos entonces si se requiere potencializar la planta si se quiere hacer la conversión a gas natural pues se puede hacer esto pero no cediendo al sector privado como en efecto se ha hecho entonces lo que nosotros queremos es romper el mito de que el fideicomiso es beneficioso es beneficioso para ese sector que estuvo detrás de la planta desde que se inició su construcción hasta que ha logrado que se le ceda entonces nosotros hacemos oposición a eso no nos oponemos a que la planta por ejemplo le den participación en su administración y operación al sector privado pero con reglas claras con un proceso de capitalización donde ellos aporten porque ellos no pueden recibir un bien que nos pertenece a todos sin haber puesto un peso entonces ahí está el pronunciamiento de nosotros de que esto se trata del mayor despojo al patrimonio nacional y queda establecido en ese informe de la oficina de revisión legislativa que en el informe que hace a la comisión de hacienda de la cámara de diputados le dice que eso es una incongruencia que no se corresponde con la norma aprobar un contrato donde se señale la designación de un comité técnico a los integrantes personas físicas con nombre y apellido porque entraría en una situación forzosa para ser para siete gobiernos sucesivos que estarían durante esos 30 años nosotros lo hemos calificado que se le ha otorgado una un bien del estado a un sector con una duración similar a la que tuvimos de la dictadura de Trujillo eso es tremendo hablemos de otros casos también aprovechando que usted ha sometido algunos recursos como lo del INAVI no sé si usted trabajó también con lo del impostón hay muchos casos en este momento donde se ha propiciado la destitución de algunos funcionarios pero no vemos a la justicia actuar con la agilidad que lo ha hecho con otros con otros mira nosotros el primer caso que pusimos en manos de las autoridades fue el reparto irregular de 100 millones de pesos que a través del gabinete de políticas sociales le ofrecieran o le entregaran a una serie de artistas algo totalmente irregular violando la ley 340-06 como lo evidencia la resolución de la dirección general de compras y contrataciones que dijo que se violaron todos los preceptos y nosotros le llevamos al PECA pues este caso porque la propia resolución pues hacía recomendaciones de la misma forma que llevamos una denuncia penal ante la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa de lo que fue la construcción de la nueva cárcel La Victoria el PECA ha procesado al ex procurador y a su equipo por la construcción de esta obra donde el propio PECA dice que se invirtieron o se malversaron unos 6 mil millones de pesos cuando nosotros revisamos las empresas contratadas no aparecen en este expediente y nosotros le llevamos al al ministerio público pues la lista y los contratos de las empresas participantes entonces si hubo corrupción en la construcción tienen las empresas que responder pero no solamente por eso sino que uno de los argumentos que utilizó el ministerio público en la solicitud de medida de corrupción dice yo recuerdo que una una que ha pasado después de haber sido acusada pasó a ser testigo del ministerio público dice que vio a constructores entregar fundas negras con dinero aparentemente en el parqueo de la procuraduría entonces si hay una ingeniera que era supervisora de la obra ingeniera o arquitecta procesada por la falta de supervisión y sobre todo que le autorizó a una de las empresas contratada para la construcción de el movimiento de tierra le autorizó pagos de intervenciones que tuvo en la construcción de los edificios violando la ley 340 el contrato basado en la ley 340 entonces si ella está presa porque las empresas no han sido procesadas ni citadas ni nada entonces nosotros le llevamos eso de la misma forma que una entrega de 100 millones de pesos que ya se ha elevado a 129 millones de pesos del ministro de deportes al patronato del estadio Quisqueya para la reparación al patronato del estadio Quisqueya donde los equipos de béisbol no pagan impuestos no rinden informe de gastos siguen siendo ellos dueños de su equipo y nadie no pagan la electricidad así es no pagan locales entonces él entregó 120 millones de pesos 100 millones de pesos y después 29 millones de pesos para la reparación para la serie del Caribe ahora que se va a celebrar pero lo grave de esto es que violando la ley 340-06 el patronato que es un ente privado para no rendir cuenta ni auditarse pero es un ente público para que el gobierno le dé este tipo de apoyo y estaba sujeto a dar información y no la da pero también está sujeto a licitar como lo establece la ley 340-06 ellos dieron esa contrata ¿y qué va a recibir el Estado a cambio? las luces las va a tener el Estado el Estado pero ese patronato es que cobra cuando un artista utiliza las instalaciones de él pero no dicen que lo gastan ni cuánto reciben ni nada de eso hay sentencia obligándole a que den información pero lo grave de eso es José que se hace esa entrega el patronato entonces contrata una empresa del presidente de una de las federaciones deportivas de manera directa sin hacer sorteo licitación ni nada de eso entonces de la misma forma que fue lo último que llevamos fue el caso del INAVIE estamos hablando de que hay irregularidades por encima de los 10 mil millones de pesos y todo se ha quedado en una simple destitución entonces no puede el ministerio público hacerse de la vista gorda cuando hay un hecho que fue la denuncia que se hizo pero la destitución del presidente el presidente no destituye a nadie que está siendo efectivo entonces si el presidente lo destituye el ministerio público de oficio debió iniciar el proceso a todo esto nosotros hemos llevado esa denuncia más de 5 denuncias en lo que va de y no le han dado respuesta a ninguna de esas o sea como es esto de que el ministerio público entendemos ciertamente que tienen un cúmulo importante de casos pero asimismo como estos casos están recientes porque se le está dando prioridad a los eventos que pasaron en el gobierno anterior porque son recientes pero esto también es tan frequecito que cualquier investigación que se quiera hacer es mucho más fácil encontrar las pruebas pero no solamente eso o sea el participación ciudadana llevó una solicitud de investigación a la procuradora sobre la construcción de Punta Catalina que debió inclusive supeditarse ese fideicomiso a que haya una respuesta no se no se ha producido pero también el director de compras y contrataciones que era director de participación ciudadana había llevado participación ciudadana una denuncia sobre la construcción de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar nosotros llevamos también una denuncia en la pasada gestión y llevamos a compra y contrataciones también una denuncia por una licitación que se había hecho para la compra de unos equipos que ocurre que llegado el director de compra y contrataciones a la DGCP conjuntamente con la directora general de ética e integridad gubernamental llevan al ministerio público esa misma denuncia y no y no ha pasado y no ha pasado nada o sea que uno podía pensar de que no había interés de darle curso a lo que uno llevaba pero hemos visto que tanto las que fueron remitidas por la DG la DGCP por participación ciudadana al igual que a DOCO pues no se le ha dado curso a ninguno tampoco le han dado curso o sea que eso deja también mucho que decir sobre la actuación del ministerio público y es por ello que muchos sostienen que la persecución está siendo selectiva entonces debe de cuidarse esa parte de que sean tocados y alcanzados y que reciba un presupuesto acorde con lo que se está demandando en la actualidad en materia de investigación y de procesos judiciales pero deben de caer todos claro debe ser equitativa la acción del ministerio público y todo el que tenga responsabilidad en la comisión de irregularidades debe ser investigado y procesado así mismo es bueno agradecer a usted Julio César por esta participación que ha tenido Julio César de la Rosa Tiburcio presidente de la alianza dominicana contra la corrupción a DOCO quien nos ha puesto claros sobre Punta Catalina y también sobre esos procesos judiciales a los cuales la justicia está haciendo caso omiso y que debe profundizar porque se trata de mucho dinero del erario donde todavía no se han establecido ninguna clase de responsabilidades y donde no se ve a la vista posibles sometimientos recuerden compartir este contenido para que siga llegando a mucho más personas usted tenía alguna última ponderación que quisiera realizar bueno a la población de que esté atenta a lo que son nuestras posiciones de rechazo a la privatización de la central termoeléctrica Punta Catalina para que finalmente el sector privado que siempre estuvo detrás de esta central termoeléctrica por los beneficios que es rinde que primero la satanizó y que posteriormente ha sido beneficiado con esta entrega no se materializa o sea que esa intención de ceder por treinta años la central termoeléctrica Punta Catalina bajo el subterfugio sobre la bajo la mampara del fideicomiso pues el senado de la república tenga a bien observar que esto sería violatorio a la constitución y a las leyes y evite que la república dominicana que el pueblo dominicano sea despojado de este bien ahí está bueno gracias amigos nos reencontramos en una próxima oportunidad que Dios les bendiga bye bye y y Gracias por ver el video.